¿Dónde? ¡Pirulo! ¿Dónde es? ¡Pirulo, ahí va! ¡Para! 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 ¡Para, que no está todavía! ¡Está acá! ¡Le doy! ¡No! ¡No! ¡No, cuerno! ¡No! ¡Ew! ¡Pero es como que no! ¡Pero no! ¡No hay como que! ¡Estoy diciendo que no, cuerno! ¡Pero no hay! ¡Pero no hay! ¡No, hijo! ¡No lo toquen más! ¡Que nos lo dan a ahogar! ¡Pero cuál es este! ¿Cuál es el pedal? ¡Porque ahí va yo! ¡No, hijo! ¡Ese no es! ¿Cómo que no? Este es el acelerador, el freno y el hembraje ¡No! ¡Ah, no! Este es el acelerador ¡Ah! ¡Este está ahí! Este es el acelerador ¡Ajá! ¡Este es! ¿Y este otro? ¿Y este qué es el pizarre? ¿La luz de giro? ¡No! ¿Qué va a ser la luz de giro? ¡Astote dos! ¡Este qué lo pizón! ¡Sí! ¡Con ese le doy el avance! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá cómo sabe! ¡Egu! ¡Y este otro sí! ¡Escuchá, escuchá! ¡Ah! 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 ¡Este le doy el avance! ¡No! ¡No! ¡Ese es el acelerador! ¡Escuché! ¡No escuché que lo avance! ¡Escuché! 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 ¡Ah! ¡Escuché! ¿No lo estás haciendo vos eso? ¡No! ¡No! ¡Mirá los dos! ¡Que no sé que no habrá nada! ¡Escuché! 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 ¡Papá! voy a aquel lado, esto es una reliquia, una belleza total, a ver vamos a abrir acá, a ver si abre, toma, a ver si cierra, Perulo cierra, toma, sacala del ángulo, bueno acá, yo sabía que voy a ir sentada ahí, ahí está, yo me siento acá, yo me siento acá, vamos, ¿eh? ¿Cómo te ves? ¿Cómo estoy chicos? ¿Cómo estás, cómo estás? ¡Todo, está bien! Sácalelo con el bolsillo, dale, toma, nos vamos, arriba que no fuimos, meterle arriba, nos vamos, ¡ali! ¡Chau, chau!